Entonces, por favor, nos ponemos de pie y ayúdenme a recibir al señor Marco Galbiati. Y es la segunda vez que estoy aquí en Manizales, pero vine hace mucho, mucho, mucho tiempo, la primera vez en mi vida que estuve aquí. Bueno, aquí en el 96, principio del 97, hace cinco años exactamente, cuando este negocio arrancó en Colombia, yo vine aquí por primera vez, me recuerdo la fecha, porque cada uno de nosotros tiene fechas inolvidables en la vida. Una de mis fechas es el 27 de julio del 96, que es el primer día que yo aterrizé en Colombia, pues, en mi vida. Así que vine aquí a hacer el negocio, empecé el negocio, compré un kit igual que tú, eso fue hace cinco años. Me recuerdo, pues, todavía está la fecha, cada uno de nosotros tiene una fecha de inicio, ¿no?, en el negocio. Yo entré el 27 de agosto del 96, y me recuerdo venir aquí a hacer este negocio, tratar de buscar, hacer un grupo, tratar de contactar gente en Manizales, y, pues, nadie me paraba la atención, ¿no?, y me decía, no, vete a comer pizza en Italia. Y, pues, es increíble ver como cinco años después, tu vida puede cambiar, ¿no?, de una forma, pero espectacular, extraordinaria. Uno piensa que, para lograr la libertad económica, tienes que trabajar toda una vida, tienes que trabajar 40 años, tienes que trabajar 10 horas al día por 40 años, pero tú sabes que no es cierto, ¿no? Para tú retirarte en la vida, lo que necesita es dinero. No necesitas haber trabajado 40 años o 50 años. Y para tú poder retirarte joven, y hacer un negocio que te da tiempo y dinero, necesitas un vehículo adecuado, en el cual tú pones tus esfuerzos, y puedes cosechar, y puedes disfrutar, pues, lo que tú sueñas, ¿no? Así que yo no sé en este momento lo que tú estás soñando, o lo que tú quieres hacer en tu vida. Sé que este es el primer seminario de Manizales. Así que, bueno, otro aplauso para ustedes, ¿verdad? Es un día histórico, ¿no? Es el 2-2-2002. Así que, cosa increíble, aquí en Manizales. Y yo estoy seguro que si tú pones un poquito de ganas a este negocio, no sé si tú llevas tiempo en el negocio, si estás aquí como invitado, escuché allá en la sala que habían algunos invitados hoy, tal vez viene aquí por primera vez, no sabe lo que está pasando, no sabe quién es ese tipo en la tarima que habla medio raro, ¿no? Pero yo estoy aquí para decirte que tú estás en el mejor vehículo económico que hay hoy en día en Colombia, y en mi opinión en el mundo. Y estoy aquí para decirte que en un periodo de dos o cinco años tú puedes ser libre económicamente, viajar al mundo, resolver todos tus problemas económicos, tener amigos, y pues muchos de tus sueños se hacen realidad. Hace cinco años no tenía nada de dinero, hoy vengo aquí a hablar como orador. He terminado un pasaporte, tuve que renovar el pasaporte hace más o menos seis meses, porque se acabó el pasaporte con todas las campillas que tenía, ¿no? Y Estados Unidos, y Italia, y España, y Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, todo esto ha pasado en los últimos cinco años. Yo no sé que tú estabas siendo hace cinco años, y si tú estabas soñando cambiar tu vida en los próximos cinco años, pero no te enfocas en el pasado, enfócate hoy, enfócate en el futuro, donde quieres estar tú dentro de cinco años, dentro de tres años dentro de hoy, ¿ok? La cosa más importante aquí es que tú sueñes en grande, tengas una visión de lo que, en el negocio en el cual tú estás involucrado, el potencial. El momento más importante de la presentación, sin duda son los primeros cinco minutos, de como cuando tú vendes a ti mismo, después está la presentación en la cual tú enseñas todo el programa de negocio, haces preguntas y todo. Pero hoy vamos a hablar del plan, de una parte específica del plan, que es cómo hacer un cierre, cómo cerrar una venta, y cómo cerrar una venta de un producto, o cómo cerrar la venta de un concepto. Y hay veintiún técnicas de cómo hacer un cierre, que hoy vamos a hablar. Ahora, ¿por qué un cierre es tan importante? ¿A cuánto de ustedes le ha pasado, a la gente que ya enseña el negocio a alguien, que tú le enseñas el negocio a alguien, le enseñas todo el programa del plan de dos a cinco años, de cómo ganar dinero, cómo ganar dinero residual y todo eso. Y después llega el momento que el plan termina, y tú estás ahí como que, ok, bueno, ¿y qué, no? Le quiero decir, bueno, pero, ¿te metes o no te metes, no? Y se crea ese momento de tensión, ¿no? Y ese momento de tensión, se crea por dos razones. Primero, porque una persona, tú mismo o un prospecto, cuando está a punto de comprometerse con algo a nivel de tiempo, o comprometerse con algo a nivel de dinero, que tienen que invertir en algo, siempre nos entra a cada uno de nosotros el miedo. ¿El miedo qué? El miedo al fracaso, ¿no? El miedo que me estoy metiendo en algo que tal vez no es bueno para mí, el miedo que estoy pagando demasiado para un producto, el miedo de lo que las otras personas van a pensar si yo hago esto, el miedo de cualquier miedo que uno tiene en la venta, que es lo que tiene el prospecto, y de la otra parte está el miedo tuyo, el miedo a la persona que da el plan, ¿qué cuál es? El miedo al rechazo, ¿no? Dice, ok, le di todo el plan ahora, y qué tal si él me dice que no, ¿no? Me voy a sentir muy mal, imagínate tú. Así que la gente, muchos, oye la pregunta de cierre, y dice, bueno, ok, te voy a dejar un material, y nos vemos en dos días, ¿no? Y eso no es lo que hay que hacer, porque la temperatura más, en comillas, caliente, que una persona tiene, a nivel de entusiasmo, es al final del plan. Cuando tú le presentas a una persona un producto, le presentas a una persona el concepto de negocio, ahí es donde tú tienes que tratar de cerrar la venta, ahí mismo. Ahora, si después él necesita un seguimiento, tú le haces el seguimiento. Pero no hacerle el seguimiento, diciendo, ok, tú necesito hacerte un seguimiento, así que, si tú quieres entrar hoy, me puedo, ¿no? Necesito darme 48 horas. Así que la primera técnica de la cual vamos a hablar hoy, es la técnica del cierre, se llama la técnica del cierre de la decisión, al final de la presentación. Técnica de la decisión al final de la presentación. Esa es una técnica que se usa al principio de la presentación, para comprometer al prospecto a tomar una decisión al final de la presentación. Porque una de las trampas todavía en la venta, en cualquier tipo de venta, es que tú terminas todo, y la gente te dice, lo quiero pensar. ¿Qué le ha pasado a eso? Y ese es el fantasma, es el fantasma de todos los vendedores, de conceptos, de ideas, de todos, que tú le dices todo el cuento, la gente dice, muy bueno, pero lo quiero pensar. Y como cuando alguien te agarra así, tú... Así que una técnica que tú puedes decir, que puedes enseñar mucho, es la técnica de la decisión al final de la presentación, en la cual tú abres la presentación del negocio, y le dice a la persona, dice, mira Juan, vamos a hacer una cosa. Primero de todo, quiero que tú entiendas que yo no estoy aquí para venderte nada hoy. No sé si te ha pasado a veces que tú hablas con alguien, y alguien está todo cruzado aquí. Sí, ¿no? Que dice, ok, que como que no se abre contigo, ¿no? Así que para eliminar esa resistencia al principio, tú le puedes decir, ok Juan, vamos a hacer una cosa. Yo hoy, no te quiero vender nada, así que tranquilo. Lo que sí quiero hacer, es que nosotros somos un grupo de empresarios, estamos poniendo un concepto de negocio, que se llama distribución interactiva, para las falsas personas, estamos buscando dos o tres personas claves. Así que yo vine aquí hoy, para presentarte un proyecto de negocio, para explicarte por qué este negocio ha beneficiado a muchas personas, y para mí, por qué este negocio va a beneficiar a ti. Yo te voy a explicar más o menos en media hora cómo funciona todo eso. Yo necesito solamente un favor de tu parte. Y ahí te callas. ¿Quién te va a decir? ¿Cuál es mi favor? Ok. Yo solamente te pido que al final de la presentación, tú me digas sí, o me digas no. Me digas si sí, este negocio es para ti, o si no, este negocio es para ti. Pero, yo voy a estar aquí contestando tu pregunta, pero nos podemos acuerdar que al final de la presentación, tú vas a tomar una decisión, si quieres hacer negocio conmigo, o no quieres hacer negocio conmigo. Así que al final de todo el cuento, cuando tú después le haces el cierre de la invitación, es ok. Así que hay dos opciones aquí, ser cliente, ser empresario, o lo que sea, cualquier tipo de cierre. Es muy difícil que él te diga, no, lo quiero pensar. Porque él ya se comprometió contigo, que él te va a dar una decisión. Así que, así que se llama la técnica del cierre al final de la presentación. Ahora, todas esas 21 técnicas que vamos a hablar hoy, vamos a hablar en máximo una hora, 50 minutos una terminada de todo. Pero son técnicas que yo siempre digo, tienes que usar el método del supermercado. ¿Sabes cuál es el método del supermercado? ¿No? Ok. ¿Sabes cuando vas al supermercado, tú tienes tu carrito, y si te gusta algún producto, ¿qué es lo que haces? Lo he hecho, ¿no? Para dentro, para el carrito. Si no te gusta, pues lo dejas allá. Ahí te voy a hablar de 21 técnicas, de cómo cerrar una venta, pero si a alguien no te gusta, pues no la agarres. Déjala ahí. Algunas personalidades se adaptan a la técnica, otras no. Así que, tú mira cómo puedes afinar todo eso lo que te vamos a hablar hoy. ¿Ok? Así que, segunda técnica de cierre. Se llama el cierre de precalificación. El cierre de precalificación es lo que tú haces al principio de la presentación para calificar al prospecto y para que el prospecto te diga que él está en una posición donde él puede invertir una determinada cantidad de tiempo o, si tú estás vendiendo un producto, una determinada cantidad de dinero para, pues, hacer negocio contigo o para comprarte un producto. Eso elimina muchísimo el otro fantasma que es el fantasma del no tengo tiempo. ¿A cuánta gente le ha pasado aquí que tú das el plan de negocio y al final te dicen muy bueno, pero yo no tengo tiempo para eso? ¿Qué le ha pasado a eso? A todo el mundo. Así que yo siempre le hago, antes de empezar un plan, eso es algo que yo hago siempre. Le digo, Juan, lo que te voy a explicar ahora es un concepto de negocio que en un periodo de dos a cinco años te puede dar lo que se llama libertad económica y te puede dar ingresos residuales, heredarlo a tus hijos y a tus nietos y es un negocio respaldado por muchas empresas multinacionales que funcionan en 85 países del mundo. Un proyecto de negocio muy serio. Pero, aunque este negocio te da muchísimo dinero en un periodo a mediano plazo, a corto-mediano plazo, se necesitan entre ocho a diez horas a la semana para que tú puedas tener libertad económica en los próximos dos a cinco años. Así que yo quiero hacerte una pregunta, Juan. Si yo hoy te puedo enseñar un negocio que en un periodo de dos a cinco años te puede dar libertad económica, tú te puedes jubilar, tú te harías a partir de hoy de ocho a diez horas a la semana para invertir en un proyecto. El noventa por ciento de las personas te dicen sí. Si me dice depende, para mí no se califica. Eso es yo que soy un poquito colérico. Soy un poquito rígido. Pero si alguien le dice depende, yo no le enseño el plan. Yo no le enseño el plan. Porque si yo tengo enfrente a mí una persona que yo le digo que con una inversión de ocho a diez horas a la semana, un negocio, por supuesto, legal, legal, un negocio respaldado para muchas empresas internacionales, te puede dar libertad económica. Y él me dice depende. Él no está suficientemente hambriento, con ganas de triunfar en la vida para que yo le enseñe el plan. Y muchas veces yo cierro la presentación y digo no, entonces no te voy a enseñar eso. Así. Y me dice no, 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 no. Bueno, sí lo tengo. Ah, lo tienes. Tú tienes ocho de horas a la semana en cambio de diez millones de pesos al mes de aquí a dos años. Si yo te enseño una forma de cómo ganar diez millones de pesos al mes, de aquí a uno o dos años tú tienes ocho horas a la semana de invertir desde hoy. Ok, sí, bueno, así sí. Si él no me dice que no, si él me dice que no lo tiene, pues yo no le doy el plan. Porque no quiero hacer una presentación de una hora de mi tiempo para que él después me diga que no tiene tiempo. Recuérdate una cosa. En este negocio aquí, tú, nosotros, tú y yo no estamos buscando a todo el mundo. Tú no estás buscando a todo el mundo. Tú estás buscando a quién está buscando. ¿Ok? Si ellos no están buscando, tú no lo estás buscando tampoco. ¿Ok? Y yo tampoco. Así que tú no estás buscando aquí ochocientos mil personas. Tú estás buscando tres. Tres personas en tu vida, en Colombia, para hacerte libre económicamente y seis personas para hacerte rico económicamente. ¿Ok? Seis. Ahora, la tercera técnica de cierre, la tercera técnica que tú haces durante la presentación. Se llama el cierre del botón caliente. ¿Ok? El cierre del botón caliente. El cierre del botón caliente está basado en la filosofía, en el hecho que el ochenta por ciento, es un dato muy importante, el ochenta por ciento de nuestras decisiones de cuando compramos algo, sea un producto o sea un servicio, viene solamente del veinte por ciento de los beneficios que ese producto o servicio nos da. ¿Ok? Entonces, el ochenta por ciento de nuestro poder de decisión, de la razón para la cual nosotros tomamos una decisión, viene solamente de un veinte por ciento de lo que ese producto o negocio ofrece. Tú a veces has buscado o has comprado un equipo de sonido. Y el equipo de sonido tiene ochocientos mil funciones. Y el CD y el otro, la cosa. Pero hay una o dos cosas que te gustaron de ese equipo por el cual tú lo compraste. Por eso una cosa tan sencilla como el color, ¿no? Se ve chévere, ¿no? Y tal vez tienes menos potencia del otro, no sé qué, pero tú lo compraste por eso. Así que, la habilidad de nosotros como presentadores, como facilitadores, como presentadores de una idea, de un concepto o de un producto, es encontrar en la persona cuál es el botón caliente de ellos, cuál es la cosa que le gusta a ellos de ese producto y seguir apretando ese botón caliente. Cada vez que tú en una presentación hablas de algo que a la persona le gusta, su temperatura de compra, su temperatura de hacer un negocio contigo y querer asociarse contigo se levanta. Cada vez que tú le hablas de algo que a la persona le importa un pepino, su deseo de hacer negocio contigo de comprarte un producto pues se aleja. Ejemplo, tú estás hablando de un negocio, tú tienes que estar bien en pila cuando tú enseñas el plan a mirar bien la persona a nivel física como él le reacciona si tú le hablas tal vez de ingresos residuales, puede ser que, oye, una persona ya que lleva unos cuantos años trabajando, que ya quiere jubilarse, que ya está en sus añitos ahí y tú le dices este negocio puede dar ingresos residuales, heredarlo a tus hijos y a tus nietos y ese es el botón caliente de la persona. ¿Ok? Y si tú sigues hablando de eso, cada vez que tú se lo recuerdas su deseo de hacer negocio contigo aumenta. Pero una persona soltera, joven, que pues lo que quiere es gastar dinero y comprar un carro nuevo, tú le hablas de ingresos residuales heredarlo a sus hijos, a él no le importa nada. Así que hay una historia bien simpática de un vendedor de casas, de bienes raíces. Uno de los vendedores estrellas de la compañía y van a vender una casa y se encuentran con una parejita recién casados que acaban de empezar a ir, van a dar un poquito de dinero, ya han ahorrado el dinero, tienen suficiente dinero para comprar la casa, pero es una casa un poquito pequeña, ¿no? Pequeña un poquito que hay que remodelar. Así que el vendedor lleva sus prospectos o sus futuros compradores a ver diferentes casas y entran a ver una casa y cuando entran a la casa está, podemos decir, Jesús y María que están viendo la casa, está María que entra en la casa y dices, ¡Wow! Mira Jesús, qué lindo. Ahí en esa casa, aquí en el jardín hay un árbol de mango, ¿no? Un árbol, ¿qué árbol hay aquí? ¿Cereza? ¿Hay cereza aquí? Mango, es mango, un árbol de mango. Y toda mi vida yo quise tener un árbol de mango en mi casa. Eso es un comentario que así María alza, ¿no? Así que el vendedor le viene y dice, registra todo y entra en la casa y Jesús empieza a quejarse, ¿no? Pues sabe como Jesús, ¿no? Dice, mira, aquí los pisos no funcionan, hay que cambiar el piso, hay que cambiar el otro. Y el vendedor le dice, sí, pero María, fíjate, justamente de aquí tú puedes ver tu árbol de mango. Así que vamos a ver la cocina, vamos a ver la cocina y Jesús dice, sí, pero aquí hay que cambiar la cosa, los gabinetes son viejos, aquí los tubos hay que cambiarlas abajo. Y el vendedor dice, mira, mira María, cuando tú estás aquí fregando los platos y haciendo las cosas, justamente de aquí tú tienes tu vista del árbol de mango. Entonces suben la escalera, van al piso de arriba y dicen, pero aquí la escalera hay que hacerla, la habitación está pequeña, el armario no sé qué, pero fíjate María, si tú duermes en el lado izquierdo de la cama, cuando tú te levantas, justamente tú puedes ver el árbol de mango. ¿Qué es lo que pasa al final de la presentación? Que María sale de la casa y dices, mi amor, me encanta este árbol de mango. Así que identifica cuál es el botón caliente de tu prospecto y apriétalo constantemente. Es importantísimo. El cierre número cuatro es el cierre de chequeo o el cierre de averiguación. El cierre de chequeo es un cierre que tú puedes hacer durante la presentación para ver cómo te está yendo. ¿Ok? Tú puedes presentar una parte de un plan o una parte de tu producto y después del plan le dices, ok, ¿entendiste hasta el momento lo que te expliqué? ¿No? O le puedes decir tipo, ¿te gustó lo que viste hasta ahora? Le hablas, no sé cómo tú das el plan. Si hablas de los cuatro cuadrantes, si le viste el libro del padre rico, para el pobre, Kiyosaki, te habla de cuatro formas de cómo ganar dinero. Dices, aquí está el empleado, el autoempleado, el dueño del negocio con un sistema, el empresario, todo eso. Dices, ok, nosotros lo que hacemos aquí eliminamos los intermediarios y tú le haces al prospecto una pregunta y dices, ¿cómo vamos hasta ahora? Vamos bien, te interesa lo que tú estás viendo, ¿no? Así que, lo que tú estás haciendo en el cierre de chequeo, estás chequeando, estás averiguando con tu prospecto cómo te estás viendo y la cosa magnífica de un cierre de chequeo es que si la persona te dice que no, que no le gusta algo, la presentación no terminó. Tú puedes irte para otro lado y darle la vuelta a la presentación hasta que tú le haces suficientes preguntas a él y él te dice qué es lo que le gusta. Porque básicamente otra vez lo que estamos haciendo aquí es identificando qué es lo que le gusta al prospecto y diciendo, pues, identificando qué es lo que le gusta. Una buena presentación de negocio, un buen plan de negocio nunca es un monólogo. Hay mucha gente que empieza a dar el plan y bra, 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 y media hora después, ok, ¿no? No, trata de hacerlo de alguna forma de involucrar la persona en tu presentación hacerle pregunta y eso puede ser cuando tú vendes un producto también. Ok, tú estás haciendo una cita para incrementar tu volumen personal, quiere vender, qué sé yo, la línea de la cara o la línea de lavandería, tiene dos líneas, dice, mira, tengo dos productos aquí, quería empezar con la línea de lavandería, pero ¿cuál prefieres tú? ¿Te gustaría más hablar aquí o te gustaría más allá? ¿Le enseñas el blancador? ¿Le enseñas el socializante? Y dices, ok, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Entendiste lo que te hablé? Así que, hazle pregunta chequeando la presentación como está haciendo, como te está viendo con la presentación, y recuerda que haciendo preguntas, eventualmente, tú lo vas a construir en tu mente exactamente qué es lo que le gusta a la otra persona. Así que, va a hablar del otro cierre, cierre número 5. Es el cierre del poder de sugerencia. Cierre del poder de sugerencia. El cierre del poder de sugerencia está basado en el hecho que nosotros somos muy susceptibles a la opinión de otras personas. Cuando ellos nos dicen algo, o nos cuentan alguna historia que pasó positiva de alguien que está en el negocio, de alguien que está comprando un producto, cualquier cosa, nosotros nos hacemos una figura mental de cómo nosotros nos podemos sentir una vez que nosotros estamos involucrados en el proyecto o estamos comprando el producto. Eso se usa muchísimo en las tiendas. No sé si aquí los vendedores dan comisión cuando te venden zapatos o vestidos, pero una técnica que no sé, la tienen todas las tiendas, todas las vendedoras, especialmente las mujeres, tú vas a comprar un vestido y estás ahí en el momento donde tienes tu vestido que siempre pasan los vestidos súper caros, ¿no? Los vestidos baratos no, ¿no? Entonces estás preguntando un vestido súper caro y vienen cinco vendedoras desde la nada y empiezan a decirte, ¡guau, cómo te queda bien! ¡Uy, qué bonito que no tiene ese vestido! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué chévere ese vestido! Y ¡pum! Desaparecen todos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú sientes que la opinión de otras personas está favorable, tú de una forma o de otra te sientes más seguro. Así que cuando tú, ¿cómo es que puedes usar el cierre de poder de sugerencia con nosotros? Tú le puedes decir a la persona algo tipo, tú sabes que una persona te va a encantar ser parte de un equipo maravilloso de líderes te va a encantar ser parte de un equipo de gente positiva que no piensa en la política no piensa en nada de eso sino piensa en su futuro económico. O yo sé que tú vas a estar muy contento con la asociación que tú vas a tener en el negocio. O yo sé que tú te vas a sentir muy bien con todos los productos que tú vas a tener aquí productos biodegradables me vas a dañar el ambiente son productos que van a ayudar al futuro de Colombia y de todo eso, ¿no? O puede ser también un cierre de historia, ¿no? Poder de sugerencia con la historia. ¿Tú sabes qué? Sé que tú tienes algunas dudas ahora del negocio pero yo sé que tú eres gerente que tú trabajas aquí y yo conozco exactamente un gerente igual a ti pues de otra ciudad de Pereira que hace un año se metió en el negocio y él tenía duda pero él ahora se siente muy bien le está yendo bien ya llegó al 21% ya está ganando dos o tres millones de pesos al mundo con el negocio y él se pudo retirar. Así que cuando tú construyes una imagen mental al prospecto de cómo él se va a sentir ese es el poder de sugerencia. Y si él de alguna forma tú tienes que hacerle seguimiento porque no logras acelerar la venta ahí siempre termina con uno o dos frases de ese tipo de sugerencia para que él cuando tú te vayas a la casa y tienes la cita dos días después él no piensa en me voy a meter o no me voy a meter sino piensa cómo me voy a sentir si yo me voy a involucrar en el negocio, ¿ok? eso es algo muy importante que tú puedes ver en una presentación. Cierre número seis el cierre ascendente el cierre ascendente o también se llama el cierre del sí está basado en el libro de Dale Carnegie de cómo ganar amigos ¿quién aquí le dio ese libro? hay muchos ok, perfecto si tú no has leído ese libro te lo recomiendo muchísimo porque esa es la base de tu éxito en la vida ok, no en este negocio como padre como madre como hijo como todo como empresario como tener éxito en todas las relaciones es uno de los libros más vendidos al mundo después de la Biblia un libro que tiene más de 40 años y pues bueno Dale Carnegie en uno de esos capítulos te dice que cada vez que tú logras que la persona con la cual tú estás hablando te diga que sí diga la palabra sí contigo y estás de acuerdo contigo tu nivel de amistad y como de compañerismo pues aumenta y como que tú le caes bien y en una presentación de negocio cada vez que tú logras que la otra persona te diga que sí sí, 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 sí su nivel de convicción sobre el producto sobre el programa de negocio aumenta y su otra temperatura de compra aumenta nosotros no sabemos cuántos sí se necesitan para que él te diga ok, me quiero meter pero si tú él dices suficientemente veces la palabra sí que él te diga él seguramente va a hacer negocio contigo había una presentación que yo estudié una vez en Estados Unidos yo antes de dedicarme a eso estaba en las ventas estaba trabajando con una compañía de seguros y trabajé unos años en Estados Unidos vendiendo seguros y después entrenando a otras personas a cómo vender ¿no? y había una presentación que es una presentación de cómo vender enciclopedia enciclopedia aquí se venden también ok, ¿no? y estaba tan buena esta presentación que tenía que ser ilegal porque alguien mira tu puerta te toca la puerta y 20 minutos después o 30 minutos después tú acabas de firmar con 600 dólares de enciclopedia un mil dólares en enciclopedia y sí, 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 sí el tipo te acaba de vender un sede en enciclopedia y la presentación empieza así alguien tiene que tocar a la puerta y dice hola buenas tardes ¿usted vive aquí? ¿sí? muy buena pregunta pero si tú estás de visita pues los vías ¿sí? ¿estás diciendo? sí mira yo sé que usted es una persona muy ocupada pero necesito solamente dos minutos de tiempo estamos haciendo una encuesta muy rápida ¿usted me podría ayudar un momento? ¿sí? ok nosotros estamos haciendo un estudio de todo lo que es el área de la educación y ¿usted cree en el valor de la educación? sí ¿sí? ok nosotros estamos promoviendo aquí libros estamos promoviendo muchas cosas y tenemos un programa en el cual usted puede tener gratis sin ningún compromiso una enciclopedia gratis en su casa por un mes para revisar sin ningún compromiso y usted va a tener una espectacular enciclopedia gratis sin ningún compromiso en su casa gratis por un mes ¿sí? bueno puede entrar un momento y le enseño cómo se hace sí al final desde 25 sí tú has acabado de firmar un cheque y también viene de todo ¿no? pero cuando cuando tú haces una presentación en esa presentación sea que tú estás comprando un carro una casa un equipo de sonido un vestido lo que sea y tú te encuentras que estás diciendo sí muchas veces porque la persona que te está presentando una presentación es un profesional del negocio que sabe muy bien lo que hace así que trata de diseñar tu presentación en forma que durante la presentación el prospecto diga dos o tres veces que sí ejemplo en este negocio nosotros promovemos muchísimo lo que es productos biodigrables te gustaría estar en un negocio pero tú tienes productos biodigrables y económicos que te duran mucho más de lo que tú tienes ahora sí nosotros estamos en una compañía que es muy sólida alrededor del mundo en 85 países tú vas a tener la oportunidad de hacer este negocio en muchos países del mundo poder de sugerencia ¿te gustaría viajar el mundo? sí claro que sí ¿no? y nosotros estamos en un negocio que te da ingresos residuales oye ¿te gustaría ver una forma de cómo tú puedes dejar algo a tus hijos ingresos residuales en hablar de tus hijos a tus nietos? sí así que diseña tu presentación y trata que hayan por lo menos dos o tres formas dos o tres sí que la otra persona te diga durante la presentación ahora cierre invitacional el cierre invitacional es un cierre que tú haces después del plan o después de la presentación de un producto en el cual tú sencillamente invitas a las personas a hacer negocio contigo invitas a la persona a hacer negocio contigo y eso es un cierre muy sentido común muy fácil pero otra vez que la persona no hace por miedo al rechazo por miedo que le digan que no así que tú terminas la presentación y después que terminas el plan o termina de presentar el producto y dices ¿qué te parece el producto? ¿te gusta lo que yo te enseñé todo lo que haces este detergente? sí ¿por qué no te lo llevas solo? ¿por qué no lo compras? cuesta solamente tanto ¿te parece bien? y tú le haces una pregunta bien sencilla pero viene el punto en el cual tú invitas formalmente la persona a hacer negocio contigo ¿ok? otra variante en lo que es el cierre de la invitación es si tú le puedes cierre cuando estás vendiendo un producto aquí ¿no? no si estás vendiendo el plan de negocio si estás vendiendo un producto y dices ¿por qué no lo intentas? las personas se pueden tienen esa tensión o ese miedo no sé al fracaso de comprar algo si tú le vendes algo le vendes un producto le vendes un sistema de limpiezas de la cuchus o lo que sea que tú estás comercializando si tú le dices ok lo quieres comprar como que decir que sí le cuesta un poquito no es una buena pregunta decirlo si lo quiere comprar pero le dice mira Juan ¿te gusta todo lo que te dice lo que te mostré del alfa-edrox y todo eso? sí ¿por qué no lo intentas? cuesta solamente tanto haces todo el tratamiento te va a dar 3 meses y si después de 3 meses no te gusta pues nada puedes regresar al mismo producto que tienes antes y no has pedido nada es casi un tratamiento de 3 meses ¿no? cierre invitacional muy sencillo pero muy efectivo muy importante que tú lo hagas si no se queda todo en el aire y no pasa nada ahora cierre el número ¿dónde estamos? 8 cierre el precio cierre el precio cierre el precio o objeción del precio es algo muy importante que tú necesitas aprender a manejar en cualquier cosa tú estás comercializando en tu vida ¿ok? que se hablas de de precio ahora cuando tú estás vendiendo algo un concepto una idea un producto lo que sea muchas personas piensan que el precio es el factor relevante sobre la decisión el factor de decisión relevante sobre si alguien hace negocio contigo te compra el producto o no pero muchos estudios muchos estudios han demostrado que el precio sin duda es algo muy importante en la decisión que uno hace pero no es la cosa más importante si a menos que tú vendas arroz blanco arroz blanco arroz blanco o gasolina 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 donde ahí no hay diferenciación de producto el precio no es realmente la cosa más importante y tú como profesional en este negocio tienes que aprender a manejar la objeción del precio especialmente si viene durante la presentación ¿a cuántos de ustedes le ha pasado que tú estás presentando un producto o estás empezando a presentar un negocio estás haciendo un tan buen trabajo de presentación en que tú estás como a la mitad del plano ni siquiera la gente dice bueno ¿y cuánto cuesta meterlo? ¿cuánto le ha pasado eso? eso significa que tú estás haciendo un buen trabajo ¿eh? es muy bueno pero ¿qué es lo que pasa? muchas veces el presentador se dice alguien le suelta el precio dices vale tanto la otra persona dice ah no pero eso es tanto es mucho el dobleador dice no pero eso te da esto, esto, esto el otro dice sí pero el otro no me da esto no me da esto y te ponen esa discusión del precio que nadie gana tú no te puedes poner a discutir el precio en el medio de una presentación el precio siempre tienes que venir al final así que una forma en la cual tú puedes obviar la discusión del precio la objeción del precio o sea alguien dice bueno ¿y cuánto cuesta esto? tú le haces una sonrisa a Glister y le dices ¿sabe qué? esa es la mejor parte ¿te puedo decir después? y sigues en la presentación ¿ya? ¿por qué? pero ese producto es buenísimo es biodegradable y no sé qué y tú estás en el medio presentándole ese 8 y dices bueno ¿y cuánto cuesta eso? esa es la mejor parte ¿puedo darte después? ¿eh? esa es la forma como tú lo haces otra forma como tú puedes hacerlo le puedes decir Juan quiero hacerte una pregunta recuerda siempre quien hace preguntas en una conversación está en control te cae la pregunta y te cae la pregunta y te cae la pregunta tú no tienes el control de la conversación la otra persona tiene el control de la conversación por lo tanto para tú tomar la rienda de la conversación o la rienda de la presentación si alguien te hace una pregunta tú le contestas y después le haces otra pregunta así que ejemplo pero oye ¿cuánto cuesta eso? le dices oye ¿te puedo hacer una pregunta? y él te dice sí cuando tú compas algo ¿el precio es la única preocupación tuya? ¿o no? no claro que no ok entonces ¿me puedes dar por favor dos minuticos que termino de hablarte de todos los beneficios después de hablar del precio? esa es otra forma por eso otra es afrontarla directamente ¿no? alguien te dice sí pero esta crema o ese alfredoxi o ese juego de olla o lo que sea ese detergente cuesta oye bien caro cuesta 20 mil pesos ¿no? y tú dices tú sabes qué tienes razón cuesta exactamente tres veces más que la competencia porque la bien no sé qué cuesta 7 mil 580 pesos ¿tú sabes qué? vendemos docenas de miles de cajas al mes de este producto a personas súper inteligentes ¿quieres saber por qué? así que diviértete con el precio diviértete con la objeción del precio pero no te pongas a dar del precio sino al final de la presentación en mi mente cuando alguien me dice wow eso es caro en mi mente es una pregunta que él me está diciendo hasta ahora no me has dado las suficientes razones para justificar el precio del producto dame más información esto es lo que yo veo cuando la otra persona me dice eso es caro ¿no? pero si tú me presentas todos los beneficios nosotros sabemos que tenemos los mejores productos que hay en el mercado no sabemos y nosotros sabemos también que si tú lo usas correctamente te hacen ahorrar un montón de dinero pero tienes que transmitirle ese concepto a las otras personas así que otro cierre muy divertido eso es un cierre que necesita pantalones ¿ok? el cierre de la muerte súbita ahora el cierre de la muerte súbita se hace cuando tú le estás haciendo seguimiento a una persona ¿sabe qué es la muerte súbita en un juego de fútbol ¿no? o de hockey ¿no? que después que hay un empate y siguen jugando y siguen jugando y siguen jugando antes se iba a penales y todo eso ahora el primero que la mete gana y punto se acaba el partido ¿no? tú estás haciendo un seguimiento a una persona y estás detrás de él y te dice sí me voy a meter ahora me voy a meter el quince me meto yo qué bueno está el quince va a fallar entonces el quince ¿no? después llega y dice ay no se me enfermó el perro tuve que mandar al veterinario pero el treinta sí me meto ¿ok? entonces el treinta tú ay no la otra quincena más ¿no? y más de quincena y tú le has dado casete y el tipo te perdió casete y fue un desastre pero tú no vienes interesado realmente pero como que no logras cerrar la venta así que lo que yo te recomiendo que tú hagas ahí es el cierre de la muerte súbita tú le llamas el cierre de la muerte súbita funciona el día quince o el día treinta ¿ok? esos son los días de los que tú tienes que hacer así que el día catorce o el día veintidueve del mes todas las personas que están en seguimiento tú le llamas y dices hola Juan ¿cómo estás? mira tengo que enseñarte algo me dice o que me olvidé tengo que decirte algo bien importante y dice usted va a verme contigo solamente dos minutos mañana dos minutos así que paso después de tu trabajo o paso no sé qué nos tomamos un carrer así que te sientas con él tienes tu kit contigo ¿ok? tienes la planilla contigo y dices mira Juan yo sé que ya hablamos muchas veces del negocio y vamos a yo sé que a ti te gusta el negocio a mí me encantaría hacer negocio contigo y bueno honestamente o eso es algo bueno o eso no es algo bueno para ti así que de una forma o de la otra ¿por qué no tomamos una decisión ahora? aquí yo te llevé tu kit aquí yo te llevé tu planilla todo está listo si tú autorizas esto y me paga esto hoy podemos hacer negocio juntos y volvernos multimillonarios le pones la planilla enfrente de él le pones el bolígrafo y te pones perfectamente callado y lo miras ¿ok? muerte súbita ¿pa' dentro o pa' afuera? ¿y tú sabes qué? el 50% de las veces la gente se mete porque lo pones en una posición donde mira o eso es bueno para ti o no es bueno o lo vamos a hacer o lo vamos a hacer y si lo vamos a hacer vamos a hacer hoy porque yo no quiero perder no quiero hacerte perder tiempo a ti sé que tu tiempo vale mucho me quiero hacer negocio contigo pero si lo hacemos hacémoslo hoy aquí está el kit aquí está todo dame un cheque y ya estamos listos vamos a hacer el cierre ¿ok? una cosa muy importante después de cualquier pregunta de cierre cualquier pregunta de cierre lo que es importantísimo es que tú te quedes perfectamente callado perfectamente callado dices cuando empezamos o cuando te gustaría empezar o te gustaría empezar hoy o por qué no empiezas o te gustaría más esto o esto cualquier cierre tú le hagas después de una pregunta de cierre viene el silencio y recuérdate que el primero que el primero que habla pierde ¿ok? así que tú tienes que quedarte perfectamente callado una vez vi una frase que me gustó muchísimo si quieres apúntala que es esta la única presión la única presión que tú estás autorizado a usar en una presentación es la presión del silencio la presión del silencio es algo muy efectivo no hables después de la pregunta de cierre ¿ok? ahora otro cierre cierre de la esquina angosta listo cierre de la esquina angosta el cierre de la esquina angosta ¿está listo todavía? está escribiendo la única presión que tú estás autorizado a usar es la presión del silencio usa el silencio en favor tuyo hazlo hazlo amigo y planifica las pausas durante la presentación cuando tú haces una presentación y haces una pausa le llama muchísimo la atención a la gente ¿ok? así que usa eso en favor tuyo así que cierre de la esquina angosta el cierre de la esquina angosta es también muy divertido porque es cuando una persona tú no sabes él te está diciendo excusas que no tiene tiempo no tiene dinero no tiene esto su esposo no lo deja y los productos son caros y no sé qué cosas él te está diciendo y nosotros hicimos varios estudios o se hicieron varios estudios y fíjate que cosa más interesante la objeción que por lo general la gente te da para no comprar un producto por no hacer negocio contigo en más del 50% de las veces no es la verdadera objeción ¿ok? ellos te pueden decir que no tienen tiempo pero la verdad es que ellos tienen tiempo pero están escondiendo otro miedo otra objeción que ellos tienen y con el cierre de la esquina angosta tú pones el prospecto en una especie de esquina que es muy amable pero le pones una esquina donde se cual tú si él te dice ok no tengo dinero no tengo tiempo o mi pareja no sé si me deja tú le haces la misma pregunta y le dices ok mi pareja no me deja y le dices ok si tu pareja te deja vas a hacer el negocio ¿ok? es que no tengo dinero ¿ok? si puedo encontrar la forma de cómo hacer que tú consigas el dinero te vas a inscribir ¿ok? no tengo tiempo ok si yo puedo encontrar la forma en la cual en tu horario de trabajo podemos encontrar en tu semana ocho horas a la semana y yo te puedo demostrar aquí que tú tienes ocho horas de tiempo vas a hacer el negocio o sea lo pones en una esquina angosta en la cual tú identificas evidentemente si esa es la verdadera expresión o si él solamente está hablando y te está diciendo cosas que no quiere hacer el negocio y otra vez es pariento para afuera ok para identificar si verdaderamente tú haces otro cierre es muy divertido es otro cierre en que necesitas pantalones el cierre del retroceso instantáneo ok el cierre del retroceso instantáneo no importa que es lo que la persona te diga no importa lo que la persona te diga tú le contestas así le dices es exactamente la razón para la cual yo te estoy explicando eso ok no importa sigue ejemplo es exactamente la razón para la cual tú lo tendrías que comprar o es exactamente la razón para la cual tú tendrías que hacer este negocio vendedor de cable aquí hay vendedor de cables hay cable intercable y todo eso ok vienen a tu puerta a tocarte ok entonces había un taller de vendedor de cable en los Estados Unidos y le enseñaron esto vendedor de cable toca la puerta dice hola somos de la compañía de cable y necesitamos estamos ofreciendo unas cosas el 90% de la gente dice es que no puedo dinero no me lo puedo no me lo puedo permitir ahora y él dice es exactamente la razón para la cual usted lo tiene que tener dice ¿cómo? si es exactamente la razón para la cual yo estoy aquí a usted ahora a veces tú no sabes la respuesta que tú vas a decir pero lo importante que tú digas es que vas a tener tiempo para pensar y lo que tiene que saber es que algo tiene que ser más o menos lógico entonces él te puede decir bueno ¿qué significa que exactamente la razón para que tú me estamos tocando la puerta bueno yo me imagino que usted no quiere el cable ahora el intercable pero me imagino que de aquí en algunos años de su vida dentro de un tiempo usted en algún momento de su vida va a tener cable va a querer tener cable ¿verdad? la gente que te dice sí bueno y me imagino que en el momento que usted quiere tener cable lo va a querer tener al menor precio posible no va a querer pagar nada y tener el cable más económico de su vida ¿verdad? exacto bueno en este momento tenemos una promoción en la cual usted puede tener el cable más económico de la historia de Colombia exactamente la razón para la cual yo estoy aquí hoy ¿no? o algo así ¿no? alguien te llama tú llamas a alguien por teléfono ¿a quién? y eso diviértete con eso también yo le llamo a alguien por teléfono y alguien me dice no está interesado ¿a quién le pasó eso? o sea ni siquiera ellos saben de lo que estoy hablando me dicen que no está interesado ¿no? mira que son un grupo no está interesado entonces le dice exactamente la razón para la cual lo estoy llamando ¿por qué usted no está interesado? y se siente una pausa en lo todo del teléfono ¿cómo es eso? ¿sí? señor acabamos de hacer un estudio en todos nuestros empresarios independientes toda la gente que está ganando más dinero en el mundo con nuestro negocio y todas las personas que ahora se volvieron multiminuados con este negocio son todas las personas que inicialmente no estaban interesadas así que exactamente la razón para la cual yo estoy llamando ¿no? o yo no use ese producto en mi casa es exactamente la razón para la cual yo estoy presentando ¿pero cómo es eso? pues claro me imagino que tú crees piensas en el sabes que los productos van mejorando con la tecnología y todo eso pues y si tú nunca vas a usar un producto diferente a lo que tú usas ahora nunca te vas a enterar de los beneficios que tú pues vas a poder tener así que exactamente la razón para la cual te estoy llamando porque tú estás enamorado de tu producto y yo te lo quiero cambiar con esto que mejor ¿no? así que diviértete con esto es el cierre del retorceso instantáneo y otro cierre es el cierre de cambiar zapatos el cierre de cambiar zapatos es otro cierre que se usa cuando tú estás haciendo una presentación y por alguna razón igual que en el cierre del botón caliente donde cada uno tiene algo que le gusta del negocio o del producto que tú estás vendiendo de la misma razón hay siempre una razón que frena al prospecto a comprar un producto o a involucrarse contigo en el negocio y si tú encuentras esa razón es muy probable que tú logres hacer negocio con esa persona si tú no lo haces si tú no encuentras esa opresión es muy difícil que tú lo hagas a entrar a esa persona así que como nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos todos muy pues nos gusta la empatía y somos muy o sea nos gusta ayudar a la gente cuando tú hagas un prospecto y dices mira Juan puedes hacerme un favor tú le has dado el plan ves que la persona el plan le puede ayudar a esa persona pero de alguna forma oye ve que él está como que cerrado y no se abre contigo y dices mira Juan ¿me puedes hacer un favor? sí te podrías poner en mi puesto un momento te podrías poner en mis zapatos un momento puedo cambiar los zapatos aquí un momento ok ¿qué harías tú si tú estuvieras presentando este programa de negocio a una persona que es profesional que tiene la capacidad de hacerlo tú sabes que este negocio puede ayudarlo a él a su familia a tener un futuro mejor sabe que él lo puede hacer pero de alguna forma pues él no lo hace o él se niega a hacerlo ¿qué harías tú si fuera en mi posición? y te quedas callado ¿y qué es lo que hace la persona? dice bueno ok ¿no? y se abre contigo bueno que la verdadera razón es lo que pasa es que yo y te dice la verdadera razón para la cual él no está haciendo negocio contigo así que usa esa técnica porque es muy poderosa muy sencilla pero claro funciona si tú creas empatía con el prospecto si los primeros 5 o 10 minutos de dar el plan tú hablas con él y haces todo eso y logras entrarle un poquito en el corazón de esa persona cuando tú le dices mira honestamente a mí me encantaría hacer negocio contigo pero dime ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer negocio contigo? y ese es otro cierre es el cierre alternativo que es un cierre parecido pero es un cierre mediante el cual cuando tú haces una presentación jamás jamás tú tienes que ofrecer al prospecto la posibilidad entre algo y nada sino siempre cuando tú le haces una pregunta de cierre a alguien siempre tienes que explicarle darle la posibilidad de elegir entre algo y algo ¿ok? así que al final del plan por ejemplo tú le explicas todo el negocio le dices Juan como yo te dije te expliqué todos los beneficios del negocio y la verdad que a mí me encantaría que tú fueras empresario independiente y que empezamos a hacer negocios juntos eso me encantaría pero yo quiero que tú entiendas que yo aquí estoy buscando dos cosas una cosa es yo estoy buscando clientes gente que en vez de comprar un supermercado me compre a mí y la otra es que estoy buscando empresarios así que a mí me encantaría que tú fueras empresario pero ¿cuál de las dos te conviene más? ser cliente o ser empresario de todas maneras te va a beneficiar a ti ¿no? así que le enseñas que se ve el sistema y si te gusta más el sistema de piel seca o de piel grasa de todas maneras te va a comprar el sistema te gusta más como te dije oye de verdad que me encantaría que tú fueras mi cliente te gustaría más ser cliente y empezar con lo que es la lavandería o lo que es higiene personal siempre un cierre alternativo entre algo y algo y otro cierre el cierre del teloquito cierre del teloquito que es diferente de tequito el cierre eso es otro seminario el cierre del teloquito está basado en la filosofía que tú nunca hay una canción que dice eso tú nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes ¿no? y cuando tú estás indeciso en comprar algo cuando tú en el momento que estás decidiendo que estás así el vendedor o el que te presenta el negocio inmediatamente te lo quita tú dices no, no ahora lo quiero ¿no? así que eso lo hacen todo el tiempo todo el tiempo es una técnica que se usa en las tiendas ¿ok? cuando tú vas a comprar zapatos cuando tú vas a comprar vestidos todo eso así que tú estás ahí comprando zapatos te estás comprando un par de zapatos buenos, caros el vendedor está ahí todo contento que te va a vender los zapatos tú te compraste los marrones puedas los marrones los negros los vinotintos estás ahí indeciso me lo compro me lo compro el vendedor que es muy pida y dices no, momento estamos hablando que de los tres lo que te gustan más son los marrones ¿no? sí déjame ver si están todavía porque yo no sé si eso hay todavía así que déjame ir a chequear a ver si hay ¿no? y se va el tipo ¿no? ¿y qué es lo que empiezas a decir uno? ay bueno si hay es porque me toca es porque el destino me dijo que sí ¿no? ¿no? ¿verdad que no es eso? entonces dice bueno es porque me toca así que el vendedor regresa y dice oye qué suerte que eres tú solamente hay uno es el último que tenemos de tu talla y tú ay qué bueno ¿no? y te lo vendió es decir ¿no? así que cuando hay tres venden un producto la persona está ahí que no sé si va a comprar esto va a comprar el otro y voy a comprar ese producto y me voy a comprar y dice no, no, no espera tú estás investido sobre el alfayloxi no, no, no espera déjame chequear con mi platino a ver si hay todavía en stock porque es el producto que se vendió más en toda Colombia y parece que ya no hay pero déjame déjame preguntar si hay aló Juan y tú le llamas a tu platino que se va a morir de la risa yo seguí con un señor que ¿tú sabes si todavía tiene un alfayloxi inventario? se acabó pero tú tienes uno en tu casa ay qué suerte bueno, gracias no, justamente tenemos el último ¿eh? y si tú haces eso te va a intentar que sea el cachorrito el cielo del cachorrito está basado en el hecho que cada vez que tú le das la oportunidad a una persona de tocar probar oler lo que sea tu producto experimentar tu producto él se siente muy identificado con su producto y si tú si tú se lo dejas probar un día o dos días ya el producto es de él y no te lo quieres soltar se llama el cierre del cachorrito porque está basado en la historia de los niños que quieren el perrito quieren el cachorrito y le dicen al papá papá, papá, papá mamá cómprame un cachorrito cómprame un perrito quiero un perrito que me haga compañía el papá dice no, no, no no te va a acompañar ningún perrito estás loco por favor papá solamente llévame a ver el cachorrito llévame al cachorrito allá donde venden los cachorritos ok, pero vamos solamente a ver yo no te voy a acompañar vamos solamente a ver el cachorrito ok si le llegan los padres con el hijo allá y dice ay mira que bonito el cachorrito no sé yo no, no está loco tú el cachorrito así que está el vendedor de mascotas que es súper pila súper entrenador que dice mira los niños quieren ese cachorrito yo sé que es una responsabilidad muy grande no se puede tomar una decisión así tan apurada porque no hace mucha cosa usted me puede dejar sin ningún compromiso realmente un cheque posfechado para lunes llévese su cachorrito a la casa hoy es viernes disfrútalo el fin de semana y si no le gusta el lunes me lo devuelve ¿no? ¿qué es lo que pasa el lunes o el domingo por la noche? toda la familia está enamorada del cachorrito y ellos jamás lo van a devolver ¿no? eso es difícil ahora hay historias industrias enteras que se mueven con la técnica del ser del cachorrito hay compañías que venden fotocopias fotocopiadoras que el 60 70% de sus ventas están hechas con la técnica del cachorrito entonces ahora ellos lo único que hacen tienen vendedores entrenados que lo único que tienen que hacer es ir a una oficina donde hay bastante movimiento de gente y todo eso y lo único que ellos tienen que hacer es meterle una fotocopiadora ahí gratis una semana y llevarme la vieja en una semana ellos regresan a hacer el cambio ¿no? así que las personas por supuesto al principio no quieren la fotocopiadora no quieren hacer el gasto pero una vez que tienen la fotocopiadora en la oficina ven lo magnífico que es lo tecnológico que es cuando vengan la semana que viene ya está vendida porque no eso no me la quitas ¿ya? ya todo el mundo está así ¿no? el 718 es el cierre de la distancia el cierre de la distancia con el cierre de la distancia tú aprendes el arte del negociar y eso se aplica en este negocio pero en tu vida también muchas veces muchos negocios no se cierran aunque la distancia entre los dos prospectos las dos personas a nivel de tiempo a nivel de dinero lo que sea es muy pequeña porque sencillamente uno nunca le pide a la persona que tan distante estamos ¿no? así que tú estás vendiendo un juego de ollas y la persona le gusta el juego de olla o le gusta lo que sea y la persona te dice tú sabes que no sé es mucho se me hace muy caro o no sé qué tú estás ganando el 30% y pues muchas presentaciones se cierran ahí pero tú le puedes decir ok Juan quiero que tú me digas una cosa yo quiero hacer negocio contigo de verdad y quiero que tú me digas honestamente y sinceramente qué tan distante estamos yo estaba hablando de 800 mil pesos yo te estaba hablando de 700 cuál es tu budget cuál es tu presupuesto máximo para mentir o algo así y a veces es increíble la gente dice no, no, no que verdaderamente es demasiado 800 mil no puedo yo lo único que puedo gastar son 750 eso es lo máximo tú sabes qué va a ser hay una especial en la olla de un litro en este momento que está en promoción y pues te dejo en 150 o alguien dice no, no realmente no tengo tiempo no tengo 10 horas a la semana eso es demasiado para mí y tú dices ok Juan quiero que tú me digas qué tan distante estamos que tú me dices que no tienes 10 horas a la semana para involucrar en un proyecto qué tan distante estamos tienes 5 tienes 6 si te puedo enseñar de cómo ganar buen dinero con una inversión de 6 horas a la semana podemos hacer negocios juntos porque de verdad me encantaría hacer negocios contigo hay estado una persona en Caracas nos dan que están trabajando muy fuerte con lavanderías y están haciendo están haciendo un trabajo excelente colocando los productos y vendiendo productos a lavanderías agencias de festejos y todo eso y hay una agencia que es muy fuerte muy grande que compra muchos productos que no le lograron entrar ¿no? y dices marco no sé qué pasa con esta persona le enseñé los productos le enseñé todo y para mí como que está recibiendo dinero del otro proveedor que le vende el producto pero no sé cómo entrar le digo sencillo cierre la distancia pregunté Juan tú eres una persona que yo respeto muchísimo yo tengo un deseo de verdad ardiente de hacer negocio contigo quiero de verdad ser proveedor quiero que me digas una cosa ¿qué es lo que necesito hacer yo para ser tu proveedor? ¿qué es lo que necesito hacer yo para que podamos hacer negocio juntos? ¿qué tan distante estamos? y a veces la gente dice ok esto y te lo dicen muy honestamente y tú evaluas si te conviene o si no te conviene ¿no? a veces yo le pregunto a la gente después que ve el plan ok Juan de 1 a 10 si ponemos una escalera de 1 a 10 con 1 estás nada que ver y 10 estás sumamente entusiasmado ¿en qué nivel te encuentras? de 1 a 10 y él te dice me encuentro en el 5 ok ¿qué es lo que necesito hacer yo para llevarte a un 7 o un 8? él dice ok necesito saber que los productos sirven ok entonces ahí vas en el cierre de la esquina angosta ok si te puedo enseñar que los productos sirven te pueden llevar de 1.5 a 1.8 de entusiasmo sí ok vamos a trabajar en eso ok pero empiezas y aprendes el arte de la negociación con el cierre de la distancia cierre 19 cierre del trabajo A trabajo B ese es un cierre muy 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 poderoso es como me compré en mi carro en Estados Unidos cuando trabajaba en los seguros y como compré en mi apartamento en los Estados Unidos cuando trabajaba en los seguros escucha esto pero es bien importante tú estás enfrente a un prospecto y el prospecto tú le has dado el plan el prospecto le has hecho el cierre de precalificación y el cierre de la esquina angosta le has hecho el botón caliente le has hecho todo el cierre ok y como que no logra como que no logra entonces dices bueno es que no tengo tiempo no sé qué no sé ok Juan imagínate que él trabaja en una tienda o trabaja como gerente de una tienda y él gana un millón de pesos y trabaja 10 horas al día él te dice que no tiene tiempo entonces dices ok Juan yo quiero hacerte un ejemplo imagínate que tú mañana estés buscando otro trabajo tú mañana vas a buscar otro trabajo y te ofrecen un trabajo en una oficina que lo podemos llamar trabajo A o en una tienda como gerente de una tienda trabajo A y esa tienda te va a ofrecer a ti trabajar 8 horas al día de 8 a la mañana a 5 de la tarde o qué sé yo 9 horas al día en cambio de un millón 200 mil pesos al mes o lo que sea mil dólares dos mil dólares al mes ese es tu sueldo ok ese te va a dar trabajo A y tú tienes un aumento del 10% al año por los próximos años etcétera etcétera y tú buscas otro trabajo buscas otro trabajo y otra persona te ofrece un trabajo que lo podemos llamar trabajo B ok y es el mismo gerente de una tienda pero en vez de trabajar 9 horas al día en esa tienda tú vas a tener que trabajar 10 horas y media al día y vas a ganar lo mismo vas a ganar 1 millón 200 mil pesos al mes pero tú vas a invertir hora y media en un proyecto siempre en la tienda y con ese nuevo trabajo B dentro de 6 meses a un año dentro de un año tú puedes duplicar tus ingresos vas a ganar 2 millones y medio de pesos al mes dentro de 2 años tú con este trabajo vas a ganar 5 millones de pesos al mes y dentro de 3 o 4 años tú vas a ganar 11 millones de pesos al mes 11 millones de pesos 11 millones 200 mil pesos al mes y si tú a los 3 años termina de trabajar todo esto termina de trabajar y solamente trabajas 1 hora y medio al día dentro de 3 años tú te quedas con ingresos de 10 millones de pesos al mes residuales ajustables a la inflación heredables a tus hijos y a tus nietos si mañana te ofrecen el trabajo A o el trabajo B ¿cuál de los trabajos tú elegirías? el trabajo B y eso exactamente lo que te estoy enseñando yo hoy Juan es el cierre de recapitulación cierre de recapitulación yo uso muchísimo ese cierre porque cuando tú explicas un negocio como el de nosotros o explicas un producto un poquito complicado que tiene muchas facetas y esto y la distribución y la interactiva y el beneficio de los catálogos y el internet y el ingreso residual y todo esto el diamante y todo eso y tú llegas a eso al final de la presentación el prospecto tiene mucha información en su cabeza es muy importante que tú en un periodo solamente de un minuto le haces una pequeña recapitulación de todo lo que tú has enseñado a él entonces le digo ok Juan en un minuto quiero hablar de un momento de todo lo que hablamos hoy hablamos de los cuatro cuadrantes y de cómo tú puedes ser parte del cuadrante de uno a través de un negocio con sistema hablamos de cómo tú elimina los intermediarios hablamos aquí de cómo tú puedes beneficiar la distribución interactiva con catálogo internet que es el negocio del futuro hablamos de los números de cómo tú puedes hacer negocios residuales y hablamos de cómo se empieza el negocio con un kit y con todo eso ok bien sencillo así que Juan ¿tienes alguna pregunta? no ok ¿cuándo quieres arrancar conmigo? ¿cuándo quieres que yo empiece a ayudarte a empezar a ganar dinero? y haces una pequeña recapitulación de todo lo que tú has dicho la recapitulación es fundamental que tú la hagas no a nivel de cierre sino a nivel de cuando tú das el plan cuando hay una interrupción ¿cuántos de ustedes están dando un plan a alguien están haciendo una presentación o están enseñando un producto y en el medio de la presentación le suena el celular a la persona y se empieza a hablar hola ¿cómo estás? sí bien ¿y tú? ah chévere sí bueno ok o llegan los niños ¿no? llegan los niños o está haciendo un restaurante llega el mesonero buenas tardes ¿qué desean ustedes? cafecito esto es entonces tú has construido una concentración del prospecto y de momento pum llega alguien y te lo interrumpen y el último cierre de lo que vamos a hablar hoy es un cierre que no necesita un pantalón necesita dos pantalones doble pantalón que es muy 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 divertido y tienes que atreverte a hacerlo porque es demasiado divertido que es el cierre de la manilla de la puerta ¿ok? el cierre de la manilla de la puerta es cuando tú al final de la presentación le has lanzado todas las 20 técnicas de cierre a la presentación y él sigue cerrado y no sé qué y no te quieren decir la razón para la cual él no quiere hacer negocio contigo porque si te lo dice tú sabes que le vas a vender y tú sabes que lo vas a agarrar así que le dice no, no, no quiero comprar nada hoy no, no sé qué no, ok no, no, no tú agarra pones tu libreta la cierras y te vas te vas con tu libreta y dices mira Jesús de verdad fue un placer hoy hablar contigo me da mucha tristeza que no pudiera hacer negocio junto pero me encantaría tener comunicación abierta tú te vas abres la puerta y pones la mano en la manía de la puerta y qué es lo que hace una persona si tú estás en casa con una persona tú estás hablando con esa persona pero muy educadamente esa persona se levanta y se va que se va a la puerta ¿qué es lo que haces tú? ok, lo acompañas pero mentalmente ¿qué es lo que haces? estás pensando que bueno ¿qué voy a hacer ahora? que como que que todas tus defensas ya se acabó la presentación así que cuando tú estás yendo estás saliendo dices mira Juan quiero hacer solamente una pregunta yo sé que hoy tú no vas a hacer negocio conmigo no vas a comprar nada pero para que tú me ayudes a mí en mi presentación ¿cuál es la razón verdadera para la cual tú no te involucraste en este negocio? y él el 80% de las veces ahí es que te suelta y dice mira ok te lo voy a decir lo que pasa es que a mí me pasó hace dos años esto, esto, esto o lo que a mí me pasa que me pasó tal y tal experiencia o lo que me pasa que yo no entendí muy bien esto y cuando él te dice eso tú sueltas la mano de la puerta y dices sabes que Juan me olvidé de hablarte de eso déjame dos minutos que eso es muy importante por favor nos sentamos y te lo vuelvo a repetir porque eso es demasiado importante siempre se me olvida así que esos son los pequeños tips que te van a ayudar a dar el plan el plan es la parte tal vez más importante el negocio cómo hacer el cierre es importantísimo diviértete aplícalo y estoy seguro que tus ventas de producto van a subir muchísimo y tu porcentaje de los pisos y las dos pizzas van a subir muchísimo así que los quiero un montón nos vemos en la segunda parte y cierren un montón de kits y un montón de ventas chao también